Esta pandemia no da respiro. El número de casos sigue aumentando día a día, cada día más que el día anterior. Y eso transforma al combate contra el coronavirus realmente en el desafío más importante que ha vivido la humanidad durante los últimos décadas, probablemente después de la Segunda Guerra Mundial. A la fecha tenemos en números redondos 5.200.000 casos, que probablemente son muchos más porque se sabe en general los países hacen muchos test menos que los que hacemos nosotros. Sumamos 335.000 fallecidos en el mundo y se han recuperado ya, usando el mismo criterio que usamos en Chile, 2.100.000 personas. Una noticia interesante, buena, es que cada vez es más claro que las personas que han cursado una infección por coronavirus y que consideramos como recuperados, tienen en realidad el desarrollo de una inmunidad más prolongada de la que se suponía al principio y por lo tanto el riesgo de que ellos se enfermen de nuevo en un plazo breve es cada vez más remoto. En Latinoamérica, Brasil, que es uno de los tres países del mundo en que está reportando más casos diariamente ha pasado al tercer lugar en el mundo y nos preocupa, por supuesto, enormemente esta nación hermana el gigante del continente sudamericano con su número de casos fallecido y la presión sobre su sistema asistencial. En el mundo en general, la cifra de personas que cursan esta infección en forma asintomática se ha estabilizado en un número menor de lo que se pensaba a partir de algunos informes aislados. En Chile en particular, la cantidad de personas asintomáticas que tienen un PCR positivo, por lo tanto tienen una infección demostrada por coronavirus, es un 10% del total de personas que informamos todos los días, un número que se mantiene muy estable y en el escenario más extremo de grandes poblaciones en el mundo este número no superaría el 25%, vale decir, de cada cuatro personas que se enferman, solo uno hace la enfermedad en forma asintomática o muy leve. Asimismo, en el mundo cada vez preocupa más que a la salida de medidas muy estrictas de cuarentena se produce un rebrote de la enfermedad. Esto ya ha ocurrido en China, lo que genera evidentemente una alerta mundial dada la intensidad de las medidas de confinamiento que ellos hicieron en Wuhan y ahora tienen otras ciudades y provincias en cuarentenas y en testeo muy intensivo. Y está pasando lo mismo en países como Francia, que habiendo retomado clases debieron suspenderla, en Italia en que han aumentado los casos, en España que después de terminar un periodo de cuarentena estricta están aumentando el número de casos. La situación en nuestro país, en términos generales, es que tenemos durante los últimos días, desde mayo, o un aumento muy relevante de los casos, que sigue siendo muy alto. Hoy día anotamos una pequeña disminución en el número de fallecidos, pero creo que eso hay que mirarlo con cuidado en los días siguientes. Y evidentemente el desafío más grande que enfrentamos hoy es el aumento, la presión, la demanda sobre la infraestructura hospitalaria, particularmente sobre las unidades de tratamiento intensivo. Evidentemente, como gobierno y como ciudadanos, estamos muy preocupados por la situación que afecta a nuestro país, pero queremos decir claramente que estamos también muy ocupados aumentando el número de testeo, aumentando la cantidad de ventiladores mecánicos, de camas de tratamiento intensivo, e intensificando las medidas de aislamiento de los casos positivos y de las personas que tienen que cumplir cuarentena cuarentena para no contagiar, o quienes debiendo cumplir cuarentena no lo pueden hacer en su domicilio, o no deben hacerlo en su domicilio, y por eso la ampliación del programa de residencias sanitarias, al cual hizo referencia el presidente el domingo recién pasado. Disculpen. Creo que en verdad toda la ciudadanía está preocupada. Pienso que, igual que el gobierno, toda la ciudadanía estamos ocupados en cumplir las medidas de cuarentena, en aumentar la capacidad de los hospitales, en presentarse a trabajar después de terminar la cuarentena entre los trabajadores de la salud. Pero también tenemos que reconocer que hay una parte de la ciudadanía que está preocupada, pero no está colaborando. Y al no colaborar, en realidad, está haciendo un daño al bien común, al no respetar las medidas de aislamiento, al hacer reuniones sociales, al no tomar todas las medidas que corresponden, habiéndose identificado incluso personas que, estando en cuarentena, debiendo estar, porque son un caso, en un recinto específico, o por lo menos no saliendo a la calle, hacen la vida como si nada ocurriera, poniendo en riesgo a otros. También es justo decir que hay un grupo, afortunadamente pequeño, de personas que, además de no sumar, en realidad se oponen a que este programa, esta lucha de que estamos enfrentados como país, tenga éxito. Y hacemos un llamado, particularmente a esas personas, a abandonar una política, una forma de actuar que es tan dañina para todos, exagerando noticias, transmitiendo noticias falsas, haciéndose eco de situaciones que no obedecen a la realidad, y sobre todo, ¿no es cierto?, alentando conductas y acciones que son contrarias a las políticas sanitarias que hemos implementado, produciendo convocatorias de personas y produciendo discursos muy malintencionados, de fracasos, de conflictos, de manera tal de sacar un provecho de esta situación tan sensible, que no es legítimo, que no es correcto para esta gran tarea que convoca a todos los chilenos. Sin decir más, pasamos al informe del día de hoy. Muy buenos días, vamos a pasar al informe del día de hoy, en nuestro país, en las últimas 24 horas. En las últimas 24 horas, hasta el día de ayer, se registraron 4.276 casos nuevos, los que corresponden 3.863 casos a personas con síntomas y 413 personas asintomáticas. A la fecha, podemos decir que hay 25.342 personas que se han recuperado de la enfermedad del coronavirus. Con respecto a este número de casos que hemos dicho, vamos a seguir probablemente viendo estos números en los próximos días, tenemos que ir evaluando cuál es la situación que se va a ir presentando en nuestro país. Con respecto al número de fallecimientos de las últimas 24 horas, se registraron 41 personas, de las cuales suman un total a la fecha de 630 personas fallecidas asociadas al COVID-19. Voy a dejar con ustedes al subsecretario de redes asistenciales para que continúe con la cuenta. Muy buenos días. En relación a la cantidad de unidades de cuidado intensivo, tal como lo ha mencionado el ministro, día a día nosotros vamos aumentando esta capacidad. Y el día de ayer hemos ya aumentado en 34 camas, pasando a tener 346 ventiladores disponibles en nuestra red para seguir recibiendo a los pacientes de acuerdo al cuidado que ellos necesitan. Hemos instruido, hemos solicitado también a las Fuerzas Armadas a que entreguen una mayor cantidad de unidades de cuidado intensivo para soportar esta demanda asistencial que estamos teniendo. Esto también se ha solicitado formalmente a los recintos privados el día lunes recién pasado. Y ya lleva un aumento de 100 camas puestas a disposición de toda la ciudadanía, independiente si son pacientes FONASA o si son pacientes ISAPRE. Esto, recuerdo, tiene un plazo preliminar el día domingo de llegar a las 150 camas disponibles y al día 15 de junio de poder duplicar la cantidad inicial de ventiladores disponibles que tienen los prestadores privados. Adicionalmente, el día de mañana también llega un nuevo avión con ventiladores. Y durante la próxima semana tendremos la llegada de dos nuevos embarques de ventiladores que nos agregarán una capacidad mayor para poder seguir recibiendo a pacientes en las unidades de cuidados intensivos. Seguimos con nuestro plan de traslado. Estamos trasladando a la región del Bío Bío, a la región de O'Higgins, a la región del Maule y también desde la región de Tarapacá se han producido traslados a la región de Arica, de Antofagasta y de Coquimbo. Este es un plan que requiere mucha coordinación. El traslado de pacientes de estas características debe ser minuciosamente tomado en cuenta cada uno de los pasos para no cometer ningún tipo de error beneficiando la calidad y la seguridad de la atención a cada uno de estos pacientes. Y eso ha ocurrido. Y agradezco formalmente también a las Fuerzas Armadas que nos han colaborado en este traslado que hemos realizado desde distintos puntos del país. Una estrategia que ya funcionó. Una estrategia que probamos en Temuco, que probamos en Punta Arenas, que probamos en Osorno y que dio muy buenos resultados. Y esto que estamos repitiendo a una escala bastante más grande aquí en la región metropolitana y también en la región de Tarapacá está dando los resultados de poder seguir con una cantidad de ventiladores disponibles y que en los próximos días esperamos recibir nuevos ventiladores. Estamos hablando de para llegar a una cifra de 500 adicionales de aquí al 31 de mayo. Eso es todo en cuanto a la cuenta... Perdón. Los exámenes realizados el día de ayer fueron 16.090 exámenes realizados totalizando 442.096 exámenes. Eso es todo en cuanto a la cuenta del día de hoy. Se doy la palabra para poder responder sus preguntas. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Pregunta para el Ministro. Respecto de recomendaciones del Consejo Asesor COVID-19, hay voces que dicen que se ha mejorado el testeo pero que no hay un aislamiento efectivo, que se ha descuidado, que seremías y atención primaria hagan un seguimiento de casos y contactos y sugieren que SESFAM y hospitales de baja complejidad pudieran transformarse en lugares que acojan a pacientes COVID-19 o transformarse en residencias sanitarias. La información que tienen al respecto y las medidas que se van a tomar sobre ese tema. Y también se cumple una semana de la gran cuarentena en el Gran Santiago. Si es que hay alguna evaluación o balance hasta ahora de cómo ha resultado y si ha tenido algún impacto esta medida. Se doy la palabra al Ministro Mañalich. Como siempre agradecemos y estamos muy atentos a las recomendaciones del Consejo Consultivo. Creo que en la preocupación de ellos por el seguimiento de los casos hay algo de validez, sobre todo en lo que se refiere al brote de la región metropolitana. Y es por eso que se han implementado las medidas que ya hemos señalado. En primer lugar, un decreto del Ministerio de Salud que permite asignar en Comisión de Servicios inspectores municipales con todas las potestades propias de los inspectores de los Ceremi, de las Secretarías Regionales Ministeriales, de manera tal de tener un contingente adicional de personas para el seguimiento, vigilancia de casos, aislamiento. En segundo lugar, independiente de dónde se haga, es evidente, lo hemos dicho varias veces, que en la medida en que el virus alcanza a lugares más vulnerables, donde hay inmigrantes, donde hay hacinamiento, donde hay pobreza, la posibilidad de cumplir el seguimiento y la cuarentena y el aislamiento en esos lugares es muy difícil y es por eso que hemos amplificado enormemente y estamos y vamos a seguir el concepto de residencias sanitarias, de manera tal de trasladar a esas personas, el día de ayer, si mal no recuerdo, se trasladaron 200 personas, para estas residencias sanitarias, de manera tal de cumplir. En relación a conversión de centros de salud familiar y otros, lo hemos evaluado, no es posible desde el punto de vista de la actividad que estos centros tienen que hacer para la consulta habitual, que no podemos abandonar, la consulta de diabetes, de hipertensión, en fin, de distintas enfermedades, pero creo que hay que establecer con claridad y ya lo señaló el Presidente el día domingo en la noche en la cadena nacional, que estamos aumentando y ese es el objetivo y tenemos los recursos para convertir en hostales sanitarios, residencias sanitarias, el mayor número de cupos de manera tal de poder aislar, no solo aquí, sino en las otras regiones grandes, la mayor cantidad de personas para que cumplan efectivamente con el aislamiento. Ministro, y sobre la cuarentena, la semana que se cumple, si ya ven algún impacto de esta medida, quizás en cifras, en comportamiento de la población, si es muy apresurado, pero qué es lo que han observado en definitiva cuando ya se cumple una semana de esta gran cuarentena. No, no tenemos una información confiable a tan poco plazo, sería prematuro dar señales que pueden ser equívocas después. Tengo que reconocer, sin embargo, respecto a la segunda parte de su pregunta, que el comportamiento de la ciudadanía en general ha sido de colaboración, de tratar de soportar todas estas medidas y de allí, para los sectores tan vulnerables, más vulnerables, tiene tanto sentido el anuncio y el seguimiento que en persona el Presidente de la República está haciendo de las medidas de protección para la pandemia social. Secretarios, ¿qué ocurre hoy día con los testes PCR? Hay denuncias de personas que llevan más de 10 días esperando resultados, a pesar que se había dicho que el promedio era de 13. Las licencias médicas de quien está esperando un resultado duran solo cuatro días. ¿Qué hacemos con las personas que tienen que volver a trabajar? Pero todavía tienen un test de PCR pendiente. Y lo segundo, este caso de Antofagasta, donde se habría entregado de forma errónea el cuerpo de una persona fallecida con COVID. Este habría terminado en manos de la familia equivocada. Incluso se habría ocurrido el funeral correspondiente. Es un error. ¿Hay algún sumario interno dentro del hospital? ¿Por qué se produce esa situación también? En relación a la situación que usted plantea de Antofagasta, he solicitado información directamente al director del hospital de Antofagasta y he solicitado también que se inicie una auditoría para poder determinar las responsabilidades dentro o también en relación a la funeraria que participó en esta situación. Nuestros mayores disculpas a las familias. Son ellos, obviamente, los que sufrieron este lamentable error y que desde el hospital de Antofagasta se va a realizar esta auditoría para entregar toda la información claramente a la familia como corresponde. ¿Y respecto a los test subsegretarios que ocurren? Porque es una licencia que dura solo cuatro días y hay personas que llevan más de diez días esperando. En relación a los exámenes de PCR, nosotros seguimos realizando una cantidad de 16.000 exámenes diariamente. La capacidad, hemos incorporado nuevos laboratorios para poder acelerar la respuesta que le estamos entregando a cada uno de los pacientes. Hemos trasladado incluso muestras fuera de Santiago para poder dar una respuesta oportuna y obviamente hacemos el llamado a la ciudadanía a que desde el minuto en que estas personas son catalogadas como pacientes sospechosos y se les realiza el examen, deben guardar las medidas de aislamiento correspondientes para evitar los contagios, sobre todo hacia sus familiares, hacia sus adultos mayores. Son ellos obviamente los que están más en riesgo de contagiarse cuando no se cumplen las medidas de aislamiento que hemos diseñado e implementado en cada una de las regiones de este país. Subsecretario, Ministro, muy buenos días. Mañana posiblemente vamos a tener el debut de esta categoría nueva en el balance de contagios que es el caso probable. ¿Cómo se está llevando a cabo el conteo de estos casos probables sobre todo considerando las personas que no tienen prueba diagnóstica pero presentan síntomas y han tenido contacto estrecho con un contagiado y lo otro ¿se puede garantizar que estos casos probables no van a tener problemas para sus licencias médicas? Se va a hablar al Ministro Mañait. Esta pregunta en algún sentido está relacionada con la anterior. Lo que ha sugerido el Comité de Expertos es que pacientes que son un contacto estrecho de una persona que fue demostrada como coronavirus positivo y desarrollan síntomas propios de una infección respiratoria en los 14 días siguientes se considere para todos los efectos como un caso coronavirus y esto perdón que repita porque no hay otros virus circulando prácticamente nada es absoluto pero prácticamente no hay otros virus de manera tal que alguien que hace una infección respiratoria es con toda probabilidad coronavirus y se ha tenido contacto estrecho con alguien con mayor razón. Estos personas significa la posibilidad esperamos de que hagamos menos exámenes en personas que son contacto estrecho que al final de cuentas ya no tiene mucho sentido porque la mayoría de ellos casos contacto estrecho con enfermedad clínica van a ser positivos y de esa manera de poder concentrar insisto los exámenes y los tiempos de trabajo para que haya menos demora en pacientes sintomáticos y sobre todo en los pacientes graves que se hospitalizan por una infección respiratoria. Respecto a la práctica de esta categoría nueva nosotros hemos hecho todos los instructivos pero dependemos de algo que está fuera de nuestro control que es que los médicos clínicos que ven un caso que tiene síntomas y que le preguntan lo suban a la plataforma informática del Ministerio de Salud y eso requiere una capacitación que está en marcha en este momento una definición que se ha hecho formalmente es posible que mañana empecemos a enumerar algunos de estos casos que insisto tienen derecho a licencia médica por 14 días tienen obligación de aislamiento o sea es para todos los efectos es un caso positivo de coronavirus aunque no tengan PCR y me parece que vamos a demorar algunos días en alcanzar la plenitud de información de esta categoría porque al final dependemos de la acción de un profesional determinado en un sitio determinado del país para informar ese caso como un caso probable ministro buenos días usted decía que en los próximos 40 días las clínicas básicamente van a tener que aumentar en más de 2.000 camas eso ha sido lento ha habido escaso aporte de acuerdo a las cifras que hemos conocido cómo se va a fiscalizar cómo se va a obligar usted mismo dijo esto no es una solicitud respecto a la ocupación de camas críticas faltó la cifra pero además saber sobre este debate que se ha instalado sobre la última cama que se vivió en Europa con mucha claridad estamos cerca de ese momento el debate de la última cama si es que llegamos a ese momento hay protocolos quién es prioridad para atender cuáles son los protocolos y cómo se han preparado para ese momento en relación a la ocupación nosotros tenemos una ocupación de un 84% a nivel nacional y dado eso es que se explica en las 346 camas que hoy están disponibles para la atención de la ciudadanía en relación a su pregunta acerca de los prestadores privados corrijo la cifra no es de 2000 como usted menciona es una cifra que nosotros hemos pedido que se duplique lo que implica que ellos de una situación inicial de 550 camas aproximadamente deben llegar a una cifra de 1100 camas a la fecha tal como lo acabo de mencionar ellos ya desde el día lunes han aumentado en 100 camas la meta que las habíamos instruido al día domingo es de 150 camas por lo tanto vemos con bastantes buenos ojos que esta primera meta se estaría cumpliendo el día domingo y eso la mayor importancia radica en que son camas que están dispuestas para la ciudadanía para todas las personas que se contagian y que están requiriendo de hospitalización de acuerdo a su estado de salud esa es la gran importancia de esta resolución que hemos emitido desde el Ministerio de Salud y que está dando sus frutos en que ya hay 100 nuevas camas para poder seguir atendiendo sobre la ocupación en la región metropolitana la ocupación en la región metropolitana es de un 94% eso es una situación en la cual aún no se ha dado por lo tanto obviamente nosotros no tenemos en este minuto un problema que solucionar de acuerdo a la última cama existen comités éticos que deben estudiar estas medidas hay propuestas de las sociedades de medicina pero hasta el momento nosotros no estamos en esa posición porque como insisto tenemos una planificación de ir aumentando diariamente un número de camas de aquí al 31 maño van a ser 500 camas adicionales y esas camas de acuerdo a las estimaciones de contagio son suficientes para poder seguir dando atención a quien lo requiera especialmente en las unidades de cuidado intensivo muchas gracias subsecretario y ministro muy buenos días preguntarle si existe alguna proyección de cuándo se tendrá que priorizar el uso de los ventiladores por la escasez y también no me quedó muy claro la respuesta que dio respecto a las camas se consolidó el protocolo para resolver un eventual dilema de la última cama y ministro otra pregunta a quien se refiere cuando hay comentarios malintencionados y hay personas que quieren que no resulte dirigentes políticos o a quien se refiere puntualmente relaciono a la primera parte de su pregunta se ha respondido anteriormente y cedo la palabra al ministro de salud Jaime Mañariz respecto al tema del dilema ético que se plantea esto fue abordado en la mesa social COVID y queremos recordar de una contribución muy importante en particular de la universidad católica que fue adoptada como política por la mesa social esto independiente como ha señalado el señor subsecretario de que nosotros no esperamos enfrentarnos a ese dilema porque a la vez que está ocurriendo un aumento de la demanda por respiradores y camas de intensivo también está ocurriendo un aumento significativo de la oferta y nuestra proyección es que incluso con un volumen muy alto de nuevos contagios todos los días no vamos a enfrentarnos a esa disyuntiva respecto a la intencionalidad creo que el mundo público periodístico entiende perfectamente que hay líderes incluso que se esfuerzan por mostrar que el gobierno va a fracasar el fracaso del gobierno es el fracaso completo de un país en la lucha más grande que ha tenido que enfrentar en los últimos años y es por eso que insistimos en el llamado a que tal como está ocurriendo con el gobierno con la mayoría de los parlamentarios lleguemos a acuerdos y trabajemos todos juntos y que las voces disonantes sobre todo cuando están basadas en hechos o en datos que no son verdaderos los dejemos de lado porque nos requerimos nos necesitamos a todos absolutamente a todos hablando transparentemente hablando con verdad y transmitiendo lo que necesitamos el compromiso de la ciudadanía frente a un enemigo común que es el coronavirus muchas gracias bien ahí escuchamos el balance diario